El Señor me envió a predicar Este hombre merece la muerte por haber profetizado contra esta ciudad. Ustedes mismos lo han oído. Contestó entonces Jeremías a los dignatarios. El Señor me envió a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Estamos entonces en este capítulo en que Jeremías no tiene pelos en la lengua, decimos nosotros. Y esta es la actitud del profeta. El profeta mira la realidad, conoce la realidad y desde la realidad se proyecta. Y esto es lo que aquí nos está diciendo hoy la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que es por el bautismo sacerdote, profeta y rey. Una de las características que se presenta para el profeta, como se lo simboliza, es con las sandalias. ¿Saben por qué se le ponen las sandalias a los profetas? Justamente porque tiene que estar luchando continuamente contra todas estas situaciones de injusticia, estas situaciones difíciles. También anuncia lo positivo, pero también denuncia todo aquello que va contra la voluntad del Señor. Y aquí tiene muchos problemas, tiene muchos problemas Jeremías, porque son los dignatarios quienes están, dice, conspirando contra Jeremías. Él merece la muerte, dicen justamente los dignatarios. Y ahora corrijan su conducta y sus acciones. Obedezcan al Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá de las amenazas que ha proferido contra ustedes. Es decir, Jeremías no se calla, les dice directamente, ustedes, mandatarios, ustedes que están al frente, ¿verdad?, de este pueblo, de esta nación. Pellecorregimina ese amigo, dejen de ser corruptos. Entonces pónganse las pilas. Y eso nos dice a cada uno de nosotros, atención, no miremos solamente en un sentido político, ¿verdad?, sino que miremos también nuestra realidad de nuestra propia casa, nuestra realidad de nuestra propia familia, la realidad de nuestro propio trabajo. Entre nosotros muchas veces nos cerruchamos el piso y buscamos el mal también, y somos malos entre nosotros. Pidamos al Señor que tengamos esta actitud también de Jeremías. Primero, de anunciar, de denunciar y, sobre todo, de tener la fuerza para luchar contra todo aquello que es negativo y malo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.